Salud para Selena Quintanilla Para los ricos también traigo Pero le sale muy caro Porque traigo la década de oro Y le hace rico rico Y le hace rico rico Y le hace rico raro Y le hace rico rico Y le hace rico raro Y le hace rico 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 raro Vengues a bailar Y ya llegamos a noche 16 ¡Báilame, compadre! Oye, Godínez Tomamos Bailamos a los cintos Ritmos Venga Mi amigo Pezumita Show Y el saludo y felicitación para Cristina Con los santos Gracias Báilale, báilale Pezumita Hey, 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 hey Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Solo para Charlie Sa Para Linda Para Frank Y toda la banda que se encuentra ahí en la mesa Faúl, el Chú Faúl, el Chú Para mi gente bonita del Yolo Xochitl Y le hace rico rico Y le hace rico raro Y le hace rico rico Y le hace rico raro Y le hace rico rico Y le hace rico raro Y le hace rico rico Y le hace rico raro Para mi gente de Espetaquillas El barrio de mi tía Carmela Magallón Carmen Magallón, hombre De fábrica Kenia Sánchez Como goza mi chocarrita Para mi comadre Miriam Y su último samurái Goza de Agüiro Charrizá Seguimos bailando, seguimos gozando, hombre Mujeres solteras Manos arriba, mujeres solteras Puro solterito aquí en la parte Puro solterito, así que No sean mentirosas, mujeres Se llama Dame tu vida y dice Y ya llegamos a Porsche 16 Pixel Record Oye Mikey Gózale Y el saludo para Yare Hasta allá Hasta Toyacra Coyuca Orena linda Dame tu vida Cambio de eso te doy mi amor Orena linda Dame tu vida Cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida Te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Dame tu vida Te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Orena linda Cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Gozando Sabroso Para el ingeniero de audio Salomoncito Orena linda Dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Orena linda Dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida Te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Dame tu vida Te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Orena linda Cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Orena linda Cuando te veo Te vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando Por verte tan cerquita de mí Gozale, buqui Hermanito del alma Papá Muchas gracias Gozale, gozale, licenciado El chatón Vamos, vamos Pechuguita, chon En los mejores eventos Gozale, gozale, licenciado Arevia They say Gozale, licenciado Corina y linda cuando te veo que vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando por verte tan cerquita de mí Corina y linda cuando te veo que vienes caminando hacia mí La emoción ya me está matando por verte tan cerquita de mí Corina y linda ¡Muévete, morena! ¡Ea, ea, ea, ea! Vamos a un breve descanso Pero viene el show de imitadores me parece Y de ahí viene otra vez Impacto 6 ¡Regresamos! Adobe 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 Gracias por ver el video